¿De allá para acá? De allá para acá. Ah, abajo. Porque de aquí para allá me tomas de abajo hacia arriba. A ver. Como te puedes parar aquí sí. Y ya te pones aquí así y ya te quedan como los deliciosos. No. Pero hay una caída. Y no. Te vamos a ir de ver el interés. Ah, no. A ver. A ver, ¿quién le queda? No. 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 La Copa MX la hacemos todos. Juega limpio y asciende tu liga. Juega limpio y asciende tu liga. Media Cancha Magazine, fútbol y fotografía deportiva. Los 5 soles va a informar. La alineación del equipo Tigres, con el número 3 está Miguel Ortega, con el número 2, Israel Jiménez, con el número 3, Junior Anceldo, con el 9, Eduardo Vargas, con el número 3, MDX Apertura 2018. La Copa MX la vemos. La Copa MX la empieza a eliminar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!